Hola a todos, mi nombre es Carla Danitza Durán Memiges, soy del Estado de México, egresada de la Ingeniería de Sistemas Computacionales, y durante mi pasantía en Washington D.C. estuve en la organización Young America's Business Trust. Creo que lo más importante que es que me llevo a casa son tres cosas. La primera es que siempre tienes que estar abierto a que las soluciones pueden llegar en cosas muy simples o incluso en algo que no te imaginabas. La segunda es, no te preocupes, siempre estás en constante aprendizaje, así que tranquilo. Tú aprendes, ellos aprenden, todos aprendemos día a día. Y la tercera es que, aunque no lo creas todo lo que sabes y el conocimiento que estás trabajando o que vienes de la universidad, de algún trabajo, de otro internship, etc., siempre te va a servir, nada es porque sí. De alguna manera siempre terminas aplicando de lo que sabes, entonces no te preocupes. Otra cosa es que debes estar abierto a que cosas que sabes de tu carrera siempre influyen en otra área que tal vez no tenga que ver con lo tuyo o directamente con lo tuyo. De alguna manera siempre tienes que estar abierto al cambio. En esta pasantía me llevo cosas inolvidables, experiencias personales, profesionales, y tuve un crecimiento que puedo decir que estuvo muy bien en el sentido de que cuando llegué tenía expectativas como, hey, voy a desarrollar solo lo que es de mi carrera. Y era un ámbito que digo, no estaba completo. Ahora que voy de regreso a México me doy cuenta que todo esto me sirvió. Estuve en procesos, involucrada en procesos relacionados al cuarto foro de jóvenes de las Américas, a TIC Américas 2015, y digo, todas esas cosas te dan un panorama distinto de que hay problemas sociales, cosas de emprendimiento, cosas donde los jóvenes pueden participar, y digo, bueno, te abre la mente. Entonces, no se preocupen, todo esto, todo lo que viene, todo lo nuevo, te va a servir siempre. Ahora sí que todas estas experiencias con cada persona, pues me sirven exponencialmente, me voy más segura de cómo venía. En un principio decía, no, tranquila, tú solo enfócate en mi caso a hacer cosas de TIC, pero ahora digo, no, puedes hacer cosas de TIC y que se apliquen en algo más. Siempre ten algo más en alto. Si ves algo que está bien hecho, puedes mejorarlo. Y decir, ay, ¿por qué no puedo hacer algo mejor o algo más simple? Recuerda también, no te ofusques. Las soluciones vienen, solamente respira y todo se puede lograr.